Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Vamos con nuestro experto en Seguridad Social y Economista, Eduard del Villar. Buenas noches, amable público televidente y bienvenido una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. En programas anteriores nos hacíamos eco de la solicitud hecha por la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones o del llamado para que se faciliten o se flexibilicen las normas para el acceso a los fondos de pensiones acumulados en sus cuentas de los afiliados fallecidos por parte de los familiares, en este caso por herencia. Pues recientemente, la semana pasada, el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Chán, anuncia que el Consejo Nacional de Seguridad Social ordena o manda a la Superintendencia de Pensiones a que modifique la resolución 306-10 para que se facilite, para que se eliminen trabas para el acceso a estos beneficios. Esa es una decisión importantísima, pues como decíamos en su momento, son miles de familiares que desisten de solicitar estos fondos por los temas burocráticos. Evidentemente, de que no solamente es un tema de la seguridad social, también es un tema de impuestos internos, que en su momento tendrán que ponerse de acuerdo con la Superintendencia para que esos procesos puedan ser mucho más ágiles, sobre todo el tema de que para poder devolver los fondos, las familias deben presentar el pago del impuesto subsucerado. Esto es importantísimo, pues repito, porque son muchas las personas que desisten y esos fondos se quedan ahí pendientes. Otro tema importante que queremos tratar en esta noche tiene que ver con el tema de las pensiones de sobrevivencia, que también están relacionados con eso, porque en los casos en que el afiliado fallecido sí tiene, sí falleció siendo cotizante activo a la seguridad social y tiene familiares dependientes, pues esos fondos no se devuelven como herencia, sino que se pagan como una pensión. Y esa pensión consiste en el 60% del promedio de salario o fracción de los últimos tres años y se le paga, en el caso de que tenga cónyuge, 50% al cónyuge. Si no tiene hijos, sería el 100% al cónyuge, el 60%. Si tiene hijos, 50% a los hijos. Para que pongamos esto más fácil, supongamos que el afiliado fallecido ganaba 10 mil pesos. La pensión de sobrevivencia serían 6 mil pesos. De esos 6 mil pesos, si tiene una esposa, serían 3 mil pesos para la esposa y si tiene un hijo, serían 3 mil pesos para el hijo. Los hijos reciben esta pensión hasta 18 años y son solteros, hasta 21 años si estudian, si demuestran que seis meses antes de fallecer, el afiliado titular estaba estudiante y si son incapacitados de por vida. En el caso de la cónyuge o el cónyuge, si es menos de 50 años, recibe una pensión por 5 años. Si está entre 50 y 55 años, recibe una pensión por 6 años. Y si es cónyuge mayor de 55 años, pues la pensión es vitalicia. Un tema importante es que una vez se van cumpliendo esas edades, esas pensiones se van perdiendo. Pero bueno, ese es un beneficio que está disponible para toda la familia, que como decíamos en programas pasados, pues esos fondos son del afiliado y en el caso del afiliado fallecido, si la familia no recibe los fondos como una pensión de sobrevivencia, porque el afiliado cuando falleció no era cotizante, entonces las familias pueden retirar esos fondos como herencia, que es el tema que el Consejo Nacional de Seguridad Social está tratando de solucionar. Ojalá y como decíamos en programas anteriores, se pudiera pensar en posibilidades de que el afiliado o los afiliados pudieran solicitar estos beneficios de manera virtual, no solamente de beneficios de pensiones sobrevivencias, sino cualquier otro beneficio en la seguridad social. La creación de ventanillas únicas sería una gran herramienta para facilitar el acceso a los beneficios. Pues un buen sistema de seguridad social es un sistema que entrega servicios, prestaciones oportunas. Gracias por su sintonía y saben que pueden encontrarme en estas redes sociales como eduardelvillar.com y edelvillar.dblglobal.com. Buenas noches. Gracias, don Eduard del Villar. Al menos 100.000 empleos se perdieron en la provincia La Altagracia por la pandemia, donde el sector más afectado ha sido el turístico. Así lo precisó el presidente de la Unión de Empresarios de la provincia La Altagracia. Edwin de la Cruz nos cuenta más. Eufemio Reyes Castillo, presidente de la Unión de Empresarios de la provincia La Altagracia, afirmó que unos 100.000 trabajadores perdieron sus empleos como consecuencia de la pandemia del COVID-19, siendo la industria hotelera del turismo y el transporte turístico el sector más afectado. Hay algunos sectores que sí han sido afectados más que otros. Por ejemplo, el sector de los hoteles y aquello también la hotelería, o sea, aquellos empresarios que le ofrecen servicio a los hoteles colaterales, pues han sido los más afectados concomitantemente con el hotel, lógicamente con los hoteles. También el sector transporte turístico ha sido afectado, los restaurantes también han sido afectados drásticamente, entre otros. Ya hay sectores que han podido continuar trabajando de manera normal, aunque sí han mermado de todo modo sus operaciones. Reyes Castillos también reconoció que con la reducción de las medidas restrictivas relacionadas con el toque de queda, la economía ha empezado a dinamizarse. Los últimos días o semanas, podemos decir, el sector empresarial ha empezado un dinamismo económico y ha empezado a mejorar el flujo de caja de la mayoría de nuestros miembros. República Dominicana espera este mes 200.000 turistas, así lo reveló el ministro de Turismo, David Collado, quien precisó que ese sector se encamina hacia la recuperación. Dijo que esa cifra representa un crecimiento de un 35% respecto a febrero de este año. Continúan las quejas por las alzas en los precios. Esta vez le tocó al incremento de los precios de los artículos para la producción industrial. Vamos con nuestro compañero Edwin de la Cruz. Más allá de los precios de los productos básicos y agrícolas como el arroz, la cebolla, el ajo, están también los de origen industrializado como el aceite, salsas, margarinas y mantequillas, entre otros, todos han experimentado importantes aumentos de precios. Esto ha estado difícil porque aquí hay tres compañías, tres compañías que venden aceite y ellos se ponen de acuerdo los tres para fijarles los precios. Eso últimamente, en las últimas cuatro o cinco semanas subió casi, casi por semana subió el precio. Y los aceites están caros realmente con el precio que tenían anterior. Los productos que han tenido una alza han sido los productos que son importados, más o menos por especulaciones y cosas que la gente piensa que puede subir porque hay escasez, se va a escasez, por ejemplo el aceite ha subido también, el arenque, ha tenido una alza también, el bacalao que en este tiempo, como se llama Santa, por especulaciones, seguro también. Bueno, los precios de esos están ahora mismo, pero muy, muy alterados y subiendo cada más días. Por ejemplo, el aceite que se vendía ese par de semanas trae 185, está a 2,5 y a 2,25, dependiendo la marca. El arroz está caro, está todo caro. Cada vez que viene un vendedor a vender, sea semanal o quincenal, viene con precios diferentes, el aceite principalmente, y todos los productos comestibles, familiar, todo ha aumentado un 50%, un 100%, 100 pesos, un ejemplo, eso Jumbo nosotros lo vendíamos a 1,300 y a Tapa Veneza a 1,450, el de 30 libras. También el presidente de la Asociación Dominicana de Comerciantes destacó que el sector de los productos industrializados produce alza sin ningún tipo de control. No podemos decir lo mismo de los productos industrializados, como el caso del aceite de galón, que lo vendíamos en marzo del 2020 a 350 pesos el galón, y lamentablemente hoy tenemos que venderlo a 560 pesos el mismo galón de aceite, porque ha pasado por seis alzas de precios en los últimos 10 meses, y es por esto que nosotros identificamos por su nombre a los sectores que están incrementando los precios. Otro renglón que ha experimentado importantes aumentos es el de las especies, tales como la canela, clavo dulce. Las especies son, porque tú sabes que son importadas, por ejemplo, la canela, yo la compraba antes a 120, y así, ahora está a 180, el clavo dulce, está a 320, yo lo compro, se compraba a 260. Lo más preocupante, y en ello coinciden nuestros entrevistados, es que cada vez que reciben la visita de un vendedor, éste llega con nuevos precios que nunca bajan. Gracias, don Edwin de la Cruz. A pesar de que el gobierno de Luis Sabinaver insiste en que los precios han disminuido, las amas de casa siguen con el grito al cielo, que no pueden costear los costos de la comida y de las cosas esenciales. Maciel Genao nos amplía esta información. Las amas de casa de la calle 41 en Cristo Rey aseguraron que deben hacer malabares para poder llevar el pan de cada día a sus hogares. Manifestaron que el alto costo de la vida las llena de preocupación, debido a que los alimentos, al igual que el pasaje, aumentaron bruscamente. Deberían de bajarlo un poco, porque en verdad está muy caro. Y cada vez lo van subiendo más. Tú ves en la semana está un precio, cuando vuelve a la semana está más alto, y así por el estilo. Mire, 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 donde yo ya os dije 400 pesos de pollo, mire. Esto da pena a usted y vergüenza. Vale con 500 pesos y no sabe lo que va a comprar, y no sabe lo que va a llevar. De tan caro que está la cosa. Una libre guandula te cuesta 70 pesos. Es como quien dice haciendo magia, porque realmente uno le está rica para acá y para allá y como quiera, pero realmente hay que ponerse la mano de Dios para salir a comprar, para que el dinerito no puedas alcanzar, porque esto está que solamente Dios sabrá. A uno le daban 3.000 o 4.000 pesos antes, y hacía algo, pero ahora se van en dos o tres cositas. Este panadero aprovechó las cámaras de EN Televisión para mostrar su descontento con el alza de los combustibles, que en lo que va de año aumentó 24 pesos. Expresó que la situación afecta al transporte del pan que realiza, del mismo modo el alto costo de los materiales para hacer el producto. Los materiales de comprar fundas y todo eso, para uno poder regar pan, a 400 pesos un paquete de fundas, si no, están abusando, los ricos están quedando con todo. En la actualidad, un cartón de huevos cuesta entre 200 pesos y 240, y la unidad se vende entre 7 y 9 pesos. El arroz se comercializa a 32 pesos la libra para un aumento de 6 pesos. Veamos un análisis de la economista, ahí va Juan Jorge Cortiñas en torno al proceso inflacionario que vive la República Dominicana. La mayoría de las explicaciones que se han ofrecido acerca del comportamiento de los precios en la República Dominicana durante el año 2021, ubican las causales en que es una inflación importada, que es transitoria, que la inflación subyacente está controlada a través de los medios de pago o bien a través de la masa monetaria, y que la inflación general está explicada fundamentalmente por la inflación no subyacente, que es la que está asociada al comportamiento de los precios volátiles de los principales commodities. Para este año 2021, el programa monetario estableció una meta de inflación en su punto medio de un 4% y en su techo máximo de un 5%. Sin embargo, durante los primeros dos meses de este año 2021, la inflación acumulada de enero a febrero se estaciona o se coloca en 1.65%, distribuida en 0.97% en enero y en 0.68% en febrero, acumulando un 1.65% en estos dos meses. De manera que esta inflación acumulada de enero a febrero ya estaría abarcando el 44% de la meta de inflación en su punto medio y el 33% de la meta de inflación en su techo máximo. En ese escenario, en donde la inflación está superando la meta del 2021, los más perjudicados son los sectores de la población de menores ingresos. No solo porque le afecta en términos de su salario nominal, sino porque la inflación es más alta en aquellos sectores de bajos ingresos. Y como estos sectores de bajos ingresos son los que tradicionalmente destinan todos sus ingresos al consumo, entonces son afectados en forma más severa por un proceso inflacionario como el que está viviendo la República Dominicana. Como se ha dicho que la inflación se ubica fundamentalmente en el contexto internacional, es decir, que está influenciada por la situación de los precios en el mercado internacional, pues la única vía o la forma más rápida de poder controlar la inflación en estos momentos es reduciendo los aranceles de aquellos productos que están asociados a la canasta básica familiar, o bien reducir el ITEVIS en forma temporal, tanto los aranceles o bien el ITEVIS, y es la única forma que tendríamos para estabilizar entonces los precios que están azotando a toda la población dominicana y especialmente a los sectores de menores ingresos en la República Dominicana. La economía canadiense creó 259.000 empleos en febrero, tres veces más de lo previsto por los analistas, lo que redujo el índice de desempleo en el país al 8.2%, cuando en enero la cifra fue de 9.4%, según los datos dados a conocer por el logaritmo público de estadística de Canadá. En enero la economía canadiense perdió 213.000 empleos, que se sumaron a los 53.000 destruidos el mes anterior. El desempleo de febrero es más bajo en el país desde marzo del año 2020. En México, la producción industrial de México cayó 4.9% interanual en enero por el descenso de todos los sectores, en un mes marcado todavía por la pandemia del coronavirus, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esa cifra fue resultado del descenso de la construcción, 10%, y la generación y transmisión de energía eléctrica, agua y gas, 4.9%, la manufactura, 3.4% y la minería, 3.3%, precisó el organismo en un comunicado. En España, el gobierno español, tras un duro debate interno entre los miembros de la coalición, aprobó un plan de ayudas dotado de 11.000 millones de euros, unos 13.100 millones de dólares, destinados principalmente a empresas y trabajadores autónomos de sectores especialmente afectados por la pandemia. Este dinero irá destinado a transferencias directas en su mayor parte, recapitalizaciones, reestructuraciones de deuda, para ayudar a afrontar las pérdidas causadas por el cese o la disminución de las actividades debido al COVID-19. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.